Pues sí, los chefs de Suramérica llegaron a Medellín y hoy llegaron a las tres, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Me preocupa algo, los veo muy manivacivos. Acá van de almorzar. Porque va a ser la calle. No. No han podido ni almorzar. No han podido ni almorzar. Todavía no. Bueno, vamos a presentarlos, a saludarlos, comentarles además que este es el evento gastronómico a nivel de la academia creo que más esperado en Medellín este año. Nos hace mucha ilusión tenerlos acá. Y agradecemos mucho que cada uno de ustedes haya hecho un alto en cada uno de sus trabajos para venir a compartir conocimiento gastronómico aquí en Medellín. Estamos con el representante de Venezuela, el señor Nelson Frioni. Reyson, Reyson. Reyson, no te preocupes. Reyson, disculpa, ¿cómo estás? No, no te preocupes. Es que no tienes tocayo aquí. Ah, sí. Sí, ese nombre no, aquí no lo conocemos. Pues nada, tengo el placer, la dicha y el honor de estar aquí en Medellín. Tenía 15 años que no venía aquí y de verdad lo felicito porque la ciudad ha cambiado para muchísimo mejor. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno, nada, un compartir con los colegas suramericanos tratando de rescatar un poco las recetas y esos pucheros de las abuelas y de las casas y de las fincas. Eso estamos, de las recetas regionales que se han perdido con el paso del tiempo. Hay algunas que ya no se pueden recuperar, pero hay otras que estamos tratando de sí. Nuestras tradiciones, que es tan importante para la identidad cultural. Además que tenemos muchas cosas en común y no lo sabemos. Y esto es para eso, para realzar un poco las cosas que tenemos en común y bueno, ponerlas un poco a la palestra mundial y la gente entienda lo que es Suramérica. Bueno, les presentamos a todos y ya conversamos a fondo. Mario Del Bo, el señor Mario Del Bo, que es el presidente de la asociación, representante de Uruguay. Mario, un placer conocerte por fin en persona, en tantos correos. ¿Cómo estás? Bien, bien, mucho gusto. Bueno, nada, muy feliz de estar aquí. Pero no creo que te va a suceder. ¿Y hoy quién gana hoy? Pa, pa, pa. Mario, no te va a hinchar. Voy a ser concreto. ¿Bolivia con quién juega? ¿Por qué me metí a mí? ¿Por qué juega Bolivia? Es que le tiene el balón a Bolivia. Nosotros somos el hijo todos. El que juega contra Bolivia gana. Después juega Chile con... Perú. Gana Chile. ¿Y? ¿Argentina con quién juega? Paraguay. Paraguay. Empate. ¿Y Uruguay contra Colombia? Y obviamente. ¿Obviamente qué? ¿Obviamente qué? Obviamente va a ser... Que hablen ellos que van a jugar. De Bolivia el señor Ricardo Cortés. Bienvenido. ¿Cómo estás? No, muy bien. Mucho gusto. La verdad, un placer estar en... Primera vez que llego a tierras colombianas. Me habían hablado mucho en Medellín. Y bueno, feliz de estar aquí. Y bueno, ojalá gane Colombia para que haya más festejos, ¿no? Pero feliz, la verdad. Gracias. Francisco Guzmán, de Chile. Francisco. ¿Qué tal? Bueno, muy contento de estar acá en Medellín. Primera vez también, igual que Ricardo. Y nada, muy orgulloso, muy contento. Y esperamos que... ¿Cómo se llama? Que hoy día gane Colombia también. No, 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 no. Que hoy día. Es de Argentina. Vamos a ver qué dice el Che. Hola, ¿qué tal? Molina, ¿cómo estás? Muy agradecido de la invitación. Primera vez también acá en Colombia. Y realmente entusiasmado y sorprendido de lo que es la ciudad. Lo que es lo poco que pudimos ver hasta ahora. Y también muy contento de estar junto con los colegas haciendo algo que venimos haciendo hace ya nueve años. Y realmente juntarnos y dejar, como dijiste vos, nuestras ocupaciones en cada país. Nos da un poquito un break para juntarnos y disfrutar de un encuentro de colegas. Y obviamente en un país como el de ustedes que realmente es muy lindo. Sin lugar a dudas también lo que ha pasado. ¿Y el marcador? El mejor que gane. 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 Demasiado, demasiado, demasiado prudente. Nosotros no podemos decir nada. Pero claro, mejor comamos la cocina, ¿cierto? Sin lugar a dudas eventos como estos han hecho que la cocina suramericana sea más conocida a nivel mundial. Y que haya como un despliegue de la cocina nuestra. Que se ha hecho conocer ya en muchos otros territorios del mundo y con muy buen reconocimiento. ¿Cómo nace la idea de hacer este tipo de eventos? ¿Y cómo se ha ido formando y creciendo esta organización? En realidad nace en Argentina con la idea de un colega muy cercano mío junto con mi hijo. Que en realidad fue primero un grupo, una invitación para cocinar en una escuela que teníamos en Argentina. Y se sumó gente. Luego se fue repitiendo. Y en realidad lo hicimos con gente que no era, digamos, desde el punto de vista mediático. Sino de gente que realmente ama la profesión y deja un poco bien representada de cada país. Y así fuimos. Hicimos Buenos Aires, después Punta del Este. Hicimos Chile. Y bueno, ahora nos toca Colombia. Creo que... Jujuy. Hicimos Jujuy en Argentina también. Sí, Jujuy en contara. Y bueno, lo que pasa es lo más importante de esto es la confraternidad que puede existir entre nosotros y que nadie es protagonista sino la cocina sudamericana. ¿Qué habrán hecho? Porque aquí mencionan Jujuy y se ríen entre ellos. Y todos hacen... ¡Ay! El año pasado va a ser Medellín. Lo que pasa es que siempre nos reciben con los brazos abiertos. El año siguiente ya... No, pero es como Las Vegas. Lo que pasa en Jujuy se queda en Jujuy. Lo que pasa en Fede y se queda en Medellín también. Se queda en Medellín. No, pero de verdad que les tengo que decir que me complace muchísimo y admiro mucho este evento porque es un lugar especial donde se van a encontrar no solo la cultura sino el conocimiento gastronómico. Donde uno puede encontrar en un solo lugar la riqueza de tantos países suramericanos y como decías ahora, pues encontrar los puntos que nos unen y también los que nos diferencian porque eso nos enriquece. Van a estar en maridaje, ¿cierto? En el marco de maridaje. En el marco de maridaje las personas como se pueden inscribir porque, por ejemplo, los que estén estudiando cocina, a los que les gusta la cocina y les apasiona y que quieran aprender de ustedes van a poder disfrutar de sus conferencias, ¿cierto, Andrés? Sí, claro, Marce. En realidad se pueden mirar toda la información e inscribirse a www.cibaritas.com.co o a un correo que es ceo arroba melica punto ceo. Esa es como la información donde se pueden inscribir. Esto empieza el jueves, todavía hay tiempo. Va a ser muy interesante. No solo es para la gente que estudia cocina. A todo el que le guste la cocina y aprender y pasar un rato bacano, pues ahí puede estar. O sea, las charlas están desde las 11 de la mañana hasta las 6 o 7. Van a ser charlas. Ya me contaron chisme, chisme, porque ¿cómo así que van a ser competencia de los mejores asados? Entre Chile, Uruguay y Argentina es por ahí. Así va a ser. A ver qué dice Mario de esto. No, competencia no. No, sí, competencia sí. No, 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 porque ya sabemos quién es el mejor. Lo que pasa es que Mario ya después de la Copa América no quiere competir con Chile. No, lo importante de esto es que tenemos... A ver, hay un recorrido de productos que va desde el norte de América, desde Centroamérica. Tenemos productos que nos hermanan, por ejemplo, el maíz de una forma o de otra, la papa, el ají. Asado de papa. Nosotros, papa al plomo. Sí, pero... Y después, bueno, nada, en el sur tenemos la América de carne de res, que es la gran estancia del continente, donde, bueno, compartimos muchas cosas con Argentina, y con Paraguay también, y bueno, Chile... Algo. Algo. Yo salgo del otro lado, pero bueno, nada, un poco la tradición y el ritual nuestro es, vamos a celebrar algo y hacemos un asado. Prendemos fuego y cocinamos de todo ahí arriba. Y quemamos todo. Platos como el Vuelve a la Vida de Venezuela van a estar presentes en el Congreso, como el Bori Bori de Paraguay, por ejemplo, estará el nuevo Catering Argentino con Sergio, en Bolivia la chola... Sándwich de chola. ¿Cómo? Sándwich de chola. Sándwich de chola, por ejemplo, es una de las preparaciones que trae nuestro chef. A mí no me mire, ¿no? ¿Qué más preparaciones? Las historias familiares del sabor con Colombia. Las historias familiares y de la niñez que nos influencian bastante después para ser profesionales. Bueno, van a estar las cosas muy interesantes en este congreso, pero la invitación es para que todo el mundo caiga, vaya, es una conexión y es un encuentro de amigos, todos nos llevamos súper bien, y la idea es que cocinemos rico para todo el mundo. Vengan así, así rápidamente. Así, hablando entre nosotros, países suramericanos, ¿qué cosas nos unen? El maíz. Pero, pero así preparaciones. Yo creo que los que nos unen, de una u otra manera, de México, o sea, envolvemos masa de maíz y le... El tamal. El tamal. Y le agregamos proteína. Sí. Yo les digo que nos va a unir a todos. Yo les invito ahorita a un aguardientico para que lo prueben. También, pero de comida es masa de maíz con proteína adentro y después cocida al vapor, hervida en el horno, pero creo que eso nos une. Sí. Y, 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 nada, el maíz, y los conductores, el maíz, y es americano, yo creo que, y las arepas son venezolanas. ¡Ah! La reina pepia, será mi amor. La reina pepia. La reina pepia. La reina pepia. Gracias.